...elementos, cualquier cosa que represente la historia y la grandeza de Independiente Santa Fe. Una pasión entre cuatro paredes, pero que trasciende cualquier significado. Esta habitación de 15 metros cuadrados es el templo de Daniel Fonseca, quien desde los 16 años se dedica a coleccionar cualquier cosa que represente la historia de Santa Fe. Y me di cuenta que la historia de Santa Fe era magna, era rica, era fértil y que pues tenía que recoger un poquito, así sea algo, pero tenerlo al lado mío todas las mañanas cuando me levantara. De ahí nace pues esta iniciativa de ser coleccionista y de recuperar y recopilar algo bonito de Santa Fe. Daniel, usted es muy joven y yo veo muchísimas cosas. ¿Cómo has logrado conseguir todo esto en tan poco tiempo? Bueno, nosotros los coleccionistas nos movemos en este blog en las redes sociales que nos ha facilitado, pero hay tres palabras importantes, constancia, perseverancia y mucha paciencia. Se suprime muchas cosas importantes que son como viaje, ropa, tenis, salidas, porque para mí primero no hay nada por encima de Independiente Santa Fe. Y para un coleccionista de momentos cardenales, un histórico tiene un espacio aparte. Don Alfonso Cañón Rico, nacido el 20 de marzo de 1946, el dios, el genio, la figura, el ídolo. Si Santa Fe es grande es por don Alfonso Cañón. Don Alfonso Cañón representa el verdadero santafereñismo y bogotaneidad. Aquí hay libros, revistas, fotos, camisetas, guayos, boletas y cualquier otro elemento que represente la grandeza del rojo capitalino. Un valor incalculable que no tiene precio. No, le digo gracias, guarde su dinero, devuélvase, lo quiero mucho. Disfrute acá su museo, pero la verdad no vendería absolutamente nada. Un museo que está abierto para todos los que comparten la misma pasión de Daniel, el mismo amor y que sueñan con la décima. ¡Vamos! ¡Vamos!